Los manzanilleros celebraron recientemente con la realización de una gala cultural el aniversario 99 de su mayor símbolo citadino y municipal, la Glorieta Morisca ubicada en el Parque Carlos Manuel de Céspedes. Manzanillo tiene hoy y muestra de forma orgullosa la glorieta, lo que nos da a conocer y que en el 2018 fue declarada monumento nacional y que anteriormente había sido declarada monumento local. Está ahí, con una poligromía extraordinaria y con una belleza que muestra la influencia de muchas inmigraciones que llegan a la ciudad fundamentalmente la árabe, la musulmana y también, por qué no, la original. Las interpretaciones musicales del grupo folclórico Ocan Agde, las solistas Damaris Diegues, Yudia del Castillo, Dariel Cardona y otros, rindieron pleitesía a tan hermosa construcción ecléctica del arte mudéjar y heredad del otrora asentamiento de españoles y árabes en Manzanillo. Pedro Zamora y José Ortiz Benet, Canal Cubano de Noticias.